Música Lo que me movió sinceramente fue evitar males mayores, es decir, a mi nadie me pidió ninguna mediación Estamos protestando, estamos contra medidas de fuerza, estamos peleando por los sueldos dignos Estamos pidiendo 12 mil pesos de asignación al grado La gente con la sola presencia del obispo se tranquilizó Es como que todo el mundo se calmó, la gente me pidió la bendición, es decir, fue como que, yo diría, tuvieron la experiencia de decir Bueno, llega, no sé, un padre que nos va a proteger, nos va a tratar de ayudar Es decir, fue notable el cambio de ambiente, es decir, porque había música de exaltación y la gente se quedó más tranquila En este momento el 90 está totalmente parado, totalmente parado, podrían filmar Ahí están todas las botas paradas, están todas las botas paradas En el comando radioeléctrico, en la 12 de octubre están todos los autos guardados Me pidieron si yo podía de alguna manera hacer algo para que el gobernador los recibiera Nos pusimos de acuerdo en dos o tres cosas, dije, mire, yo tengo que llevar una propuesta concreta al gobernador No puedo ir con nada Y bueno, finalmente llegamos a dos o tres proposiciones Y yo fui a la gobernación, le pedí al gobernador que los recibiera El gobernador ciertamente estaba preocupado, estaba, pero, en fin, dijo que sí, que estaba dispuesto a dialogar con ellos Volví, les dije que podía recibirlo, los acompañé hasta la casa de gobierno Ellos entraron y yo me fui De manera que yo no fui testigo para nada de la negociación que se hizo Después me enteré que habían llegado a un acuerdo Y que a través de ese acuerdo, bueno, la situación se superó Se ha quebrado algo en la sociedad, ¿verdad? No, 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 cuando cada uno de los tucumanos sintió que por su propia cuenta tenía que salir a defenderse Hubo un quiebre ¿Qué cree usted que pasó para que se llegue a ese nivel de violencia Tanto de esta sociedad civil, de la sociedad policíaca, de la parte de la policía? Yo creo que lo que se rompió fue, yo diría, un cierto pacto entre la sociedad y la policía Estos policías hicieron en su momento, fue un acto de irresponsabilidad La policía no puede hacer una cosa así Es decir, dejar a los ciudadanos sin protección, eso no se puede hacer Se vivió en ese momento y se siguió viviendo, de algún modo, los días posteriores La suerte de enfrentamiento entre la ciudadanía y la policía Lo cual es grave No, 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 no Sinceramente no atino a explicarme si esto fue orquestado o no fue orquestado, no lo sé Pero que fue un hecho muy grave, sí Y yo creo que eso nunca tiene que volver a repetirse De ninguna manera Es decir, yo quiero recordar la Navidad Espero que esta Navidad la tengamos en paz Y que de esto nos olvidemos y podamos construir verdaderamente una amistad social Sin la cual es imposible la convivencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video